Nuestros vecinos y vecinas del detalle que tengan no solamente una mejor entrada, sino más segura. Y en el caso de Tigre esto se suma a muchas otras obras. Hoy con este gobierno nacional, Alberto Fernández, el ministro Gabriel Catopodis, no solamente pusieron la voluntad política, sino el presupuesto. Es pensando en nuestros vecinos. Para ellos es la entrada nueva a San Fernando, para nosotros vamos a poder desagotar un poco Crisolo Larralde. Llevamos casi mil millones de pesos puestos en inversión en cuanto a obra pública y por supuesto sumado a las obras de Aiza. Vamos a poder en estos dos años darle a San Fernando el 100% de agua potable y respecto de las obras de cloaca, esperamos llegar cerquita del 100% en los próximos dos años. Estamos trabajando muchísimo. Estas avenidas van a hacer que más vecinas y vecinos no solamente vivan mejor, sino que tengan más oportunidades de desarrollo. Una obra muy esperada por todos los vecinos de Tigre y de San Fernando hace muchísimos años. Hoy es una obra que financia el gobierno nacional, a quien agradecemos mediante el Ministerio de Obras Públicas. Realmente para San Fernando esta era la entrada más importante que nos faltaba. Reurbanizar, mejorar, somos dos distritos que crecimos de la mano, que seguimos creciendo en conjunto. Con Malena hoy pudimos recorrerla, pudimos ver lo rápido que viene avanzando esta obra, así que esperamos que en pocos meses podamos estar inaugurándola.